Nicolás Benítez, fue atacado por delincuentes que lo dejaron al borde de la muerte, para robarle la moto, en Plaza Moreno, en el centro neurálgico de la ciudad. Él estuvo internado muy grave, Alejandra, incluso en terapia intensiva. Creo que estas horas ha evolucionado favorablemente. Y estamos en comunicación con Antonella, que es la novia de Nicolás, a quien, bueno, obviamente agradecemos el contacto y queremos preguntarle cuáles son las últimas novedades de lo que tiene que ver con el estado de salud de Nicolás y, bueno, qué es lo que recuerda él, qué les pudo contar y qué es lo que están tratando de hacer ustedes para que la policía se ponga las pilas y agarre a los delincuentes. ¿Qué tal, Antonella? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te preguntaba, ¿cómo está Nicolás? La primera pregunta, ¿no? Ahora está un poco mejor, pero está muy grave. Le hicieron fractura de cráneo, fractura maxilar y había quedado en terapia intensiva. Después lo pasaron a terapia intermedia y, bueno, quedó ahí. Ahora está ahí evolucionando favorablemente. Seguramente va a ser una recuperación lenta. ¿Cuántos delincuentes lo atacaron? ¿Saben bien eso? Eran dos. Sí, sí, eran dos, sí. ¿Y con qué le pegaron? Con la parte de abajo de la pistola, en la cabeza le pegaron. Solamente en la cabeza, o sea, le daban en la cabeza, como que buscaron pegarle solamente ahí. Hola, Antonella Alejandra Castillo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contame un poquito cómo se enteraron, cómo te enteraste vos, cómo se enteraron la familia de Nicolás, de lo que les había pasado. Y si él les pudo contar, o sea, dentro, cuando no estuvo en terapia intensiva, imagino que no, pero bueno, ¿qué es lo que pudo contarles él? Nosotros, yo estaba con él, en la plaza, fuimos a la plaza Moreno, porque se supone que es el lugar más seguro que hay. Nos sentamos al lado del monumento, al lado de un palo de luz, que estábamos abajo de la luz, y estábamos tomando mate. Llegamos a las once, y estuvimos hasta dos, seis, cincuenta, la noche más o menos pasó esto. Y estábamos por ir a comprar agua caliente, que al final nos quedamos ahí, y se nos aparecieron dos al lado, caminando, con la cara descubierta. Y ahí fue cuando atinaron solamente a agarrarlo a Nico, lo tiraron al piso y le pegaron, muy brutalmente le pegaron, siempre en la cabeza y en la parte de la cara, la parte izquierda de la cara. O sea que no hablaron nada, o le pidieron, los rodearon, los amenazaron, o directamente fueron a pegarle. No, no, directamente fueron a pegarle, porque tenían un arma, y se llevaron la moto de él. Pero en los bancos estaba la billetera, los celulares y eso, y no lo agarraron, agarraron solamente la moto. Pero fueron directamente a pegarle. Decime, y en el lugar, porque Plaza Moreno, eran las once de la noche cuando ustedes llegaron, ¿hay patrulleros, había movimientos, había control urbano, que a veces suele haber este... ¿Ustedes que estaban del lado o en el centro de Plaza Moreno? En el centro de Plaza Moreno. Bueno, justo al lado de la luz estábamos, y la luz andaba, no era que estaba apagado, ni había movimiento de gente también. Justo llegó mi prima, y mi prima manda al novio a que vayan a buscar a las chicas de monitoreo. Cuando el novio va, en la moto, porque había llegado a ir en la moto, las chicas le estaban dando la espalda a la televisión, que están todas las cámaras, y estaban tomando mate. Entonces cuando vienen, vienen caminando lo más tranquilas posible. Y yo llamé a la ambulancia, que tengo en el celu, llamé a la ambulancia y a la policía a 12 y 54 de la noche, y vinieron a la una y media de la mañana en punto, porque tengo la foto y yo les hago la foto a todos. Y están los detalles, las fotos están los horarios. ¿Y Nicolás estuvo desmayado todo ese tiempo? No, no estuvo desmayado ni inconsciente, pero lo hicieron caminar desde el banco hasta la ambulancia, y lo asistieron a la ambulancia. ¿Por qué caminaron? No tenían... No, no sé. Sí, tenían camilla, sí. Tenían camilla, pero lo hicieron caminar del banco a la ambulancia, y no me dejaron a mí tampoco subirme a la ambulancia, y Nico se vino sola al hospital. Yo tuve novedades recién cuando llegué al hospital, más o menos a las 2 de la mañana. ¿Estás consultando con algún abogado o algo? No sé, capaz que estoy hablando, pero... Hay como algunas irregularidades, unas cuantas, ¿o no? No sé qué te habrán dicho los abogados, pero... Y es que sí, con los de monitoreo, la policía, por ejemplo, nunca llegó. Yo estuve hasta las 2 de la mañana esperando el micro en frente. Después que pasó esto, antes de que pase esto, nunca llegó, que tendrían que haber llegado ellos primero antes de que la ambulancia. En ningún momento me tomaron declaración de lo que había pasado, o sea, no hay registro... No está registrado lo que pasó, y encima de la otra cuadra de Plaza Moreno está la comisaría primera, que tampoco mandaron ningún móvil para ahí, y solamente fue la ambulancia, que fue quien lo trajo al hospital. ¿La denuncia sí está erradicada? Sí, 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 está todo hecho, sí. Estamos viendo las cámaras, buscando las cámaras también. ¿Las cámaras las aportaron? Porque ahí se ve perfecta, las cámaras ahí... Sí, obvio, se ve todo, pero los policías ya se están encargando de buscar el paso por paso, porque estuvimos desde las 11 sentados ahí. Antonella, ¿Nicolás recuerda algo de todo este incidente, de todo este episodio? Sí, sí, se acuerda de todo, él sí. Sin ningún momento quedó inconsciente, nadie le tuvo que contar nada, o sea, él se acuerda de todo. Perfecto, y una pregunta más te hago. Bueno, vos decís que estaban justo debajo de una luz, de una luminaria. ¿Cuál es el contexto general de Plaza Moreno? Porque hay algunos reclamos de vecinos que dicen que está bastante oscura la plaza, ¿no? Que simplemente prendieron las luces cuando Estudiante salió campeón, pero el resto, claro, es increíble, el resto, más allá de alguna luz que otra, es bastante oscurito todo. Y sí, está bastante oscuro, porque cuando nosotros llegamos, nos íbamos a ir a sentar al pasto, para estar más cómodos, para apoyar las cosas del mate en el piso, y Nico me dijo que no, que vayamos más al centro de la plaza, porque estaba todo oscuro y teníamos miedo, o sea, nosotros tenés que salir con miedo hoy en día a la calle. Entonces buscamos el lugar más seguro en el centro, porque mayormente cuando los chicos andan en moto y eso, la policía suele ir bastante rápido. Entonces, bueno, o sea, había movimiento de gente, estábamos al lado de la luz, y cuando pasó todo esto, yo digo, bueno, la policía estará viendo, va a venir, o aunque sea los de monitoreo, y no, no apareció nadie, los tuvimos que ir a buscar, y la ambulancia vino 35 minutos después. Y, claro, lo asistieron ahí, en la ambulancia, y encima lo hicieron caminar, y él tenía fractura de cráneo, no es que tenía una cortadura y ya está. Increíble. Antonella, pero, ¿ustedes suelen ir ahí a la noche? No, 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 nunca íbamos a la Plaza Moreno, pero era como que... Es un lugar de encuentro que los jóvenes, te hablo una persona que puede ser tu madre, claramente, por eso te pregunto, los jóvenes suelen juntarse ahí en el centro de Plaza Moreno, a la noche, a tomar mate, algo así. Sí, sí, siempre van. Ah, ok, ok. Por eso te digo, como se juntan y van a la policía a controlar que todo esté bien y todo, digo, bueno, por ahí... Claro, entiendo, entiendo. Si llega a pasar algo, qué sé yo, ¿viste? Va la policía o algo, pero no, en ningún momento apareció. Bueno, me imagino que ahora, después de este episodio, no lo van a hacer más, no van a modificar un poco sus hábitos. No, es que ya no queremos salir ni de día, imagínate. Quedamos traumados los dos. Me imagino. Bueno, Antonella, te agradecemos mucho el contacto, le mandamos un saludo al padre de Nicolás, que sabemos que está por ahí. Bueno, y deseamos que se recupere prontamente y que, sobre todo, la policía logre identificar y detener a los delincuentes. Ah, perdón, ¿son menores de edad? No, no, ninguno de los dos, no. Ajá, bien. ¿30 años más o menos? ¿Nosotros? No, 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 los delincuentes. Ah, los delincuentes no, parecía uno mayor y el otro menor. Uno mayor y uno menor. Increíble. Historias de esta ciudad violenta en la cual, lamentablemente, estamos viviendo. Antonella, te agradecemos mucho y bueno, reiteramos el deseo de una pronta recuperación para Nicolás. Muchas gracias. Saludos a la familia. Gracias. Bueno, Antonella, la novia de Nicolás Benítez, este joven de 26 años que recibió una paliza, lisa y llana, que puso en riesgo su vida porque estuvo internado con traumatismo de cráneo en el hospital de GONET donde sigue internado ahora en una sala de cuidados intermedios.